Cuentacuentos Nos vamos de viaje, pero vamos a ir remando, que vamos en un botecito. Primero despacio y luego rápido. ¿Estamos preparados? ¡Vamos allá! Vamos a remar en un botecito, rápido, 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 en un botecito. Vamos a remar en un botecito, rápido, 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 en un botecito. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a volar. ¿Vale? Vamos a volar en un avioncito. Rápido, 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 en un avioncito. Muy bien. Bueno, ahora podemos irnos en coche, pero para eso nos tenemos que poner el cinto. Eso es muy importante. Vamos allá. Nos ponemos el cinto. ¿Preparados? ¡Vamos allá! Vamos a pasear en un cochecito. Rápido, 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 en un cochecito. Muy bien. ¡Guau! ¡Pero si ya hemos llegado! ¡Qué rápido! Bueno, ha estado fenomenal. Nos vemos en otro vídeo. Si te ha gustado, suscríbete. Hasta luego. Hay muchos vídeos para disfrutar con Cuentacuentos Beatriz Montero. Cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más. No te lo pierdas.